Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular. Ya estamos al aire en este, nuestro nuevo horario de 3 a 5 de la tarde aquí en la señal de Grupo Fórmula. Les saluda Flor Rubio, una tarde calurosa en la Ciudad de México. Se esperan lluvias como en los últimos días, se nos adelantaron ya las lluvias. Justamente en este año, así que pues los invito a que se queden con nosotros a través de la radio, en la oficina, en la casa, en el coche. Si están en el tráfico de la Ciudad de México, nosotros lo acompañamos y mire, estos tráficos se le van a pasar como agua con todo lo que vamos a contar el día de hoy en los espectáculos. Así que voy a saludar también a mis compañeros que ya están listos para conectarse. Bienvenido Joelo Farrili, ¿cómo estás? Hola mi querida Flor, muy buenas tardes a todos, pues estamos listos para comenzar y pues mira, vamos a hablar de este mensaje que ayer envió Rocío Sánchez a Suara a nivel nacional, ¿verdad? Pues ahora sí que una indirecta, muy directa a imagen televisión y también vamos a hablar de un regreso exprés a Televisa, así tipo como el de Adela Mitchell perdiendo el juicio, más o menos así. Entonces pues ya les contaremos Flor. Gracias Joel, bienvenido, le digo hola también a Rafael Martínez, ¿cómo estás Rafael? Hola Flor, hola Joel, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, creo que tenemos mucho para comentar, estoy aquí batallando un poco para conectarme. Adelante Flor. Bueno, pues al público le recuerdo que estamos en el hashtag abriendo la conversación para recibir todos sus comentarios, para recibir todas sus preguntas, sus críticas, sus dudas y bueno, a lo largo de estas dos horas vamos a estar leyendo todos sus comentarios. Así que pues vamos a arrancar con nuestro programa hablando de Salma Hayek, que es la portada en este momento de la revista Vogue, justamente para celebrar el Día de las Madres con una hija, con Valentina, que ya es una señorita, una señorita que está tomando todas las formas de su madre y que a través de esta exclusiva que se está comentando en todas las plataformas digitales reconoce que seguirá los pasos de su mamá. Es decir, tendremos Salma Hayek 2 y las fotografías revelan una niña que pues va directo a los pasos de la madre porque está bellísima Rafael, Joel, cómo con los años las adolescentes van pareciéndose a sus padres y en este caso Valentina ya es igualita a Salma, muy bonita. Sí, totalmente. ¿Es hija del millonario francés? Claro. Es hija de Salma y su marido, la única hija que tienen. Salma la tuvo pues ya más grandecita, ¿no Joel? ¿Cuántos años tendrá Valentina? ¿16? ¿15? Como, yo creo que 16, ¿eh? Yo creo que son 16 años ya, claro. Y en este reportaje de la revista Vogue, pues ya Salma utiliza la plataforma para anunciar formalmente que apoya la decisión de su hija de continuar con los pasos de su mamá, Joel. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Y de esto ya nos había hablado alguna vez, si tú recuerdas, la propia madre de Salma Hayek. Recuerdo una comida que le hicieron justamente en el Centro Cultural Veracruzano hace unos cuatro años. Y ya por ahí la señora dejaba ver que su nieta traía la avena artística. Y no es extraño porque, bueno, la madre, Salma Hayek, artista, pero también si tú recuerdas la abuela, aunque en un perfil probablemente mucho más discreto que Salma, pero también artista, también en su momento cantó. Me encantó. Entonces, no es de extrañarse. Ahora, creo que el hecho de que Salma aparezca esta mañana junto a su hija, dándole su respaldo, es muy significativo, sobre todo porque si hacemos un análisis, mucho tiempo Salma fue muy celosa de su intimidad, de su privacidad, incluido el tema de su hija y de su familia. Y poquito a poco hemos visto, ahora con la ayuda de las redes sociales, cómo se ha ido destapando, cómo ha ido acercando esa parte un poco más familiar hacia el público. Y es interesante cómo ha vivido el proceso, Flor. Claro, pero insisto, creo que es el primer paso ya profesional. Salma, además de una mujer muy famosa en el mundo, una actriz connotada, sabemos que es productora, Joel, ¿no? Y supongo que va por ese lado el lanzamiento de su hija, que ya es una mujer y va a aprovechar justamente la plataforma de los padres para hacer ese lanzamiento. Me imagino que se está preparando, que está estudiando en las mejores escuelas. Tiene, ahora sí que tiene todas las posibilidades para estudiar donde se le dé la gana, Joelito. Qué rápido pasó el tiempo, parece que fue ayer cuando estábamos anunciando el embarazo de Salma, que si tú recuerdas, pues causó mucho revuelo, el nacimiento y también todo mundo, todos los paparazzis estaban peleando por la primera fotografía de Salma Hayek con su hija hace muchos años. Qué rápido se nos fue el tiempo, Flor, impresionante. Que por cierto, Belinda Siller me dice que Valentina tiene 14 años, Valentina Paloma, sí. Yo recuerdo que es un poquito más chiquita que la mía, Florecita, que tiene 16. Por ahí está, ya es prácticamente una quinceañera, viene el Día de la Madre y entonces estaremos viendo, ya saben, los especiales de televisión, muchas mamás famosas en portadas de revista, en interiores, en redes sociales. Viene este mes de la madre que también tiene que ver mucho con la publicidad, pero en redes sociales se explota como de lugar. Yo no sé, Televisa, si ya haya hecho su especial de Día de Madres, fue él. Hasta donde yo entiendo, todavía no lo han hecho. Pues no, no recuerdo que lo hubieran grabado, ¿eh? Porque siempre cada año nos enteramos algunos días antes, ¿no? De quiénes van a participar, quiénes son los conductores, y en esta ocasión no hemos escuchado, o a menos que no hayan hecho mucho ruido al respecto de este especial de Día de Madres, que recordarás que hicieron uno con hombres, ¿no? El año pasado, el año pasado fue, el especial de Madres fue con las Netas Divinas, si tú recuerdas, incluso se reunieron las dos generaciones emblemáticas de conductoras de Netas Divinas, se reunieron para este especial, hubo algunos musicales, por supuesto, y el Día del Padre, me parece que fue con la gente de Miembros al Aire, con el elenco, entrevistamos por ahí el año pasado a Juan Soler, ¿te acuerdas? Y este, y pues bueno, así fue. Este año, no sé si van a repetir la fórmula, por cierto que me comentaban que la próxima semana van a dar a conocer el, pues a una nueva conductora de Netas Divinas, fíjate. No sé, no sé, habrá algún movimiento por ahí, pero es un hecho que la próxima semana la anunciarán. ¿Y sale alguien o es, es, se integra, pero continúan todas las demás? Pues mira, la verdad es que no me supieron decir, este, solamente me, me dijeron que estuviera alerta porque la próxima semana se iba a dar el anuncio de la nueva conductora, ya veremos. Que por cierto, hablando del Día de Madres, Carlos Rivera anunció que hace 20 años le grabó un tema a su mamá que se llama Eres Tú, y mañana justamente va a ser el lanzamiento ya a nivel mundial para que todas sus fans y de todas las mamás conozcan este tema, Mamá Eres Tú, que se lo compuso Carlos Rivera a su mamá hace muchos años, cuando apenas comenzaban sus sueños de convertirse en cantante y ser famoso, y hoy, que ya tiene un camino bastante largo recorrido, se lo va a dar a conocer a través de plataformas digitales. Vamos a ver, porque Carlos Rivera tiene un romanticismo muy especial, supongo que el tema puede llegar a ser un éxito. Y a las mamás les encanta, entonces yo creo que puede ser un buen regalo de 10 de mayo, y yo creo que Carlos vive su mejor momento en todos los sentidos, incluyendo el tema creativo, el tema de producción. Lo veo muy movido todo el tiempo, fíjate, como que no descansa cuando no está haciendo una cosa, está haciendo otra, colaboraciones, bla, 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 y bueno, pues está, te digo, en su mejor momento. Ya hace falta una canción que sustituya a la de Denise de Calab, que se ve difícil porque es un ícono, pero ya hace falta, ¿no?, que compongan unas canciones nuevas para las generaciones que están llegando, porque ya siempre tenemos el mismo tema en las escuelas, y ahora que regresan de pandemia todos los niños, otra vez vamos a escuchar a Denise de Calab en todos lados, Joelito. Es, es, dice por ahí uno de los chistes del espectáculo, que es la fecha en la que Denise de Calab se pone de moda cada año, y que eso no cambia, ¿no? Efectivamente, vamos a ver ahora con este tema de Carlos Rivera, que mañana jueves, justamente, que hablamos mucho de música, ah, no, porque lo lanzan a las cinco de la tarde, no nos va a dar tiempo mañana jueves. El viernes. Espera, justamente, hasta el viernes, cuando podamos presentarles. Entonces, en Terazteca estaban planeando también un especial padrísimo, híjole, no lo puedo decir al aire, pero te lo cuento en el corte comercial y al público. Oh. Vámonos, vámonos a la pausa comercial, regresamos en un instante, Fórmula Espectacular ya comenzó, no se va. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, recuerden, hashtag abriendo la conversación a través de Twitter, y con muchísimo gusto leemos todos sus comentarios. Pero bueno, vámonos contigo, Gabo, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Hola, jefa. Oye, muy contento, estrenando Aports, mira, me los regaló una seguidora nuestra, que se llama Janet, de Arizona, que nos escucha desde luego. ¡Qué empompó, Gabo, qué empompó! Ando muy presumido porque me robaron unos, creo, el viernes, entonces, pues ya estaba huérfano y mira, 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 Dios sobre su corazón, pero bueno, este micrófono nuevo que tengo, pues tiene que tener harto contenido, como le gusta a la gente, y les tengo que platicar que ahí ya me fui al evento de Adela Micha. Ay, no, 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 mira, yo llegué tardísimo, pero fui el que mejor chisme traigo a esta mesa porque vi un posible romance de una actriz con un exfuncionario público. ¿De quién se trata? Se los cuento al ratito. No, pues ya de una vez, ¿qué te pasa? Ay, no, 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 es que luego te tengo que consultar a ti porque luego ese no te lo he contado. Mejor te cuento que ayer resulta ser que llega, pues, fue una alfombra bastante concurrida. Adela Micha estuvo... O sea que nos fallaron los pronósticos, Gabo, porque ya ves que tú y yo estábamos maliciosos. Fue el evento de la noche, yo por hacerte caso llegué un poco tarde, entonces llegó tarde y ya se me fueron todos los famosos, y pues me tuve que quedar hasta el final, pero afortunadamente súper lindos a quienes entrevistamos, y la única que no estaba tan linda de verme ahí fue mi querida Carmen Muñoz, a quien le mandó un beso. Yo creo que está como muy, pues muy sentida por las cosas que yo he dicho en este espacio, desde que, pues es que, ustedes saben que a veces mi bodega, perdón, mi estómago como que no es bodega, y algo que no me gusta a mí es que a veces la gente en este medio es muy mentirosa, como que quieren quedar siempre bien y nunca aceptar, pues que tienen intereses, que tienen justamente ganas de ganar más, tener un mejor trato con más camionetas, más casas grandes, mandarle una camioneta al marido, entre otras cosas. Entonces resulta ser que ayer me la encuentro en esta alfombra que iba a acompañar de su RP, y cuando me ve, sus ojos tan bonitos, o sea, me vio más mal a mí, que este hombre difunto que le puso las extensiones y que la humilló, y que hasta la sacó en su realidad. ¿Cómo se llamaba? Daniel Urquiza. Daniel Urquiza, que según él fue novio de David. En paz, descanso. La mentira podrida nunca jamás, mi David no es así. Resulta ser que cuando me ve, pues, obviamente Carmen trata de ser diplomática, pero fue una cara, sí equipo, de que me vio y me volteó a la cara así como, ¿este es todo a mí? ¿O qué me va a preguntar? Te hizo, aléjate Satanás, aléjate. Y entonces, yo con mi cubo de Venga la Alegría, de TV Azteca, le digo a mi camarógrafo, te doy el cubo, porque no quiero que se vaya a malinterpretar esto, y aparte a Carmen no la queremos en la empresa. ¿Por qué? Porque se ve de una manera muy fea, ¿no? Entonces yo agarré mi celularcito y empecé a preguntarle, y pues, la primera pregunta cuando le hago, no me veía los ojos, Flor. O sea, cuando alguien no te vea los ojos, ¿por qué? No, porque te quiere. Mi mamá yo creo que ayer tenía como eso de las noche y media, la noche, un poco de dolor de cabeza, de que la estaba recordando mi querida Carmen Muñoz, estoy seguro que sus pensamientos estaban. Pero, pues, yo le pregunté lo que mucha gente nos ha cuestionado aquí. Se fue a hacer televisión restringida, y pues, la exposición que tenía en televisión abierta, el impacto que había logrado, pues, hasta el momento no está, esa es la realidad. Y también le preguntamos si va a ser la conductora de Big Brother. Y eso fue lo que nos dijo la exconductora de TV Azteca, Carmen Muñoz. Y de repente, el estar en televisión restringida es muy distinto a estar en televisión abierta, tú que eres una mujer muy querida. Pues, yo creo que yo lo veo en hacer televisión, que es lo que me apasiona. O sea, a mí no me importa en el canal en el que esté, no estoy peleada con nada, al contrario, se agradece la oportunidad y se agradece el espacio. Unicable es un canal muy acogedor, muy familiar, muy abierto también, y eso te da como muchas posibilidades de que la gente te vea de crecer y de tener como esta apertura que a lo mejor otros canales no tienen. Y eso siempre se agradece cuando tienes, pues, la libertad de ser y hacer y de decir. Y la proyección, Carmen, de repente, no es la misma al final del día, el mismo público que te puede ver en televisión restringida, en televisión abierta. Pues, mira, yo creo que la gente que me sigue, la gente que le gusta mi trabajo y me lo ha externado a los eventos a los que he ido en la calle, que me ven en el canal en el que esté. Entonces, yo agradezco de corazón que la gente me tenga tanto cariño, que me siga en lo profesional y que esté ahí, esté en la pantalla que yo esté. ¿Y por qué la gente tiene que voltear a ver tu programa y no los otros? Bueno, no puedo hablar por los otros. Yo te hablaría de mi programa Secretos al Desnudo, que es un programa que se hace con mucho profesionalismo, con mucho corazón, con mucho amor, de la mano de Alexis Núñez, que es un gran productor que ustedes conocen, que tiene toda la experiencia en televisión y que yo me siento muy afortunada de poder trabajar con él y con todo el equipo que hace Secretos al Desnudo. Y lo que les puedo decir es que lo que ustedes ven en la pantalla es realmente lo que se vive y con lo cual la gente se refleja y se identifica con estas historias. Entonces, yo los invito a que nos sigan de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche en Secretos al Desnudo. ¿Es real? Por supuesto, claro que sí. Y detrás de cada conflicto siempre hay un secreto. Dice por ahí que vas a ser la conductora de Big Brother, el VIP que viene en Televisa. ¿Esto sería cierto? ¿Hay pláticas? No, no, no. No, no, no. Yo ahorita estoy enfocada al 100% en Secretos al Desnudo. También estoy en Cuéntamelo Ya, que me invitan muy seguido ahí de conductor. Entonces, pues, estoy feliz. Yo creo que no, no hay que querer correr. Las cosas se dan en el momento indicado. Entonces, ahorita hay que poner toda la energía y la mente al 100% en el proyecto en el que estoy. ¿Qué secretos al Desnudo? Pero dicen que cuando el río suena. Pues no sé. Yo no sé nada de eso. Ustedes me lo dicen, pero... Imagínate nada más. Son unas másteres, son unas señoronas a quienes yo admiro muchísimo. Entonces, este... Híjole, qué gran responsabilidad, ¿no? Pero, pero, pues, no, ahorita no hay nada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, se portó muy amable, Gabriel. Al final de la entrevista. Te puse la entrevista en el minuto 2.30. Pero al principio había tensión, Gabo. En esos 2.30 que no escuchamos, ¿había tensión o cómo era la cosa? Sí, claro. Pero, ¿qué te dijo? Pues, cuéntanos bien el chip. A ver, a ver. Es que, es que, es que Carmen sabe que yo me la he perreado, ¿no? Porque lo sabe. Porque, de hecho, la han etiquetado en publicaciones que yo he hecho y así. Y aparte le llegan los monitoreos. Y aparte le llegan los monitoreos. Que, pues, yo no he dicho ninguna mentira. Ella, ella sí nos mintió. Ella dijo, yo voy a descansar, voy a cuidar a mi familia. Tres doritos después ya estaba en Televisa. Entonces, pues, como que no, no. Ni siquiera, ni siquiera hizo la ruta completa del metro de dirección universitaria a donde vive. Que ya estaba en Televisa, imagínate. Pero, pues, no te enojes, Carmen. Tú estás bonita. Mejor sigue levantando el evento como lo estás haciendo con secretos de, ¿cómo se llama? Al desnudo. Secretos al desnudo, sí. Bueno, pero ya perdónala, Gabo. Yo creo que ya tenemos que dejar ir esa nota. Porque la gente cree que estamos enojados con Carmen porque se fue. Ah, yo sí. Yo sí estoy enojado, Flor. Perdóname, pero yo sí estoy enojado. Pues yo no. Porque la verdad es que no afecta ni tu vida ni tu trabajo. O sea, realmente la... Pero a mí me consta cómo la querían y la consentían en Azteca. Y cómo la trataban como reina. Ahora, ¿sabes qué creo que está sucediendo ahora? Yo creo que Carmen Muñoz sí se fue por un contrato más jugoso, porque a veces Televisa hace esas maniobras. Te paga más. No necesariamente te da la misma proyección. O sea, yo creo que ella... Pero te quita de la jugada. Ajá. Ella la quita... Televisa la quita de la jugada, que era una pieza muy importante para TV Azteca. Le ofrece mucho dinero, más seguramente del que le estaba pagando TV Azteca. Y a la hora de que ella está con ellos, le da un espacio, pero no un espacio preponderante como el que ella tenía en TV Azteca. Dice Carmen que ella lo que le apasiona es hacer televisión. Pero todos sabemos que el medio es el mensaje. Entonces, cuando estás acostumbrada a estar en un canal nacional, seguramente le debe pesar estar en un canal restringido. No porque sea malo, ¿eh? Creo que tener trabajo es una bendición. Pero pues ella viene con una inercia de muchos años en un papel preponderante. Entonces, al final del día, nadie aquí ha visto Secretos al Desnudo. Excepto tú, Júlio. Yo sí lo vi un día. ¿No? Vi como un bloque como de 10 segundos en Internet. Y yo lo que dije es que qué fe de escenografía, qué feo programa. Me recordó así discendientes a todo esto, los personajes que salían en hasta las mejores familias. Sí creo que de repente el señor Alexis tiene que evolucionar como productor. No puedes quedarte a ser, perdón que lo diga, pero televisión muy sucia. Visualmente muy sucia. No sucia en el sentido de que la escenografía está muy chafa. De que los contenidos están muy chafa. O sea, no necesitas tener tanto presupuesto para hacer un buen programa. Por lo menos un buen contenido, ¿sabes? O sea, buscar casos bien hechos, un buen editor. O sea, si los chavos que hacen Internet a veces hacen contenidos más, de mucho más calidad que la televisión abierta o restringida, que tiene un presupuesto por millones de comparación. Sí creo que se le hace falta completamente a este programa de Carmen, pero un estudiada. O sea, yo ayer que escuchaba que decía que con mucho profesionalismo, a lo mejor ella lo hace con el profesionalismo. No, pero pues tan solo que se ponga a monitorear los panelistas que ha tenido, en dónde han estado, cuánto han cobrado, qué historias han hecho. Y que se dé cuenta que, bueno, pues a lo mejor hasta ella le están mintiendo a sus investigadores. Entonces, como en su momento le pasó a Laura Bosso. No, pero sí son otros presupuestos, ¿eh? O sea, lo que está manejando Carmen es un presupuesto mucho más moderado y obviamente se tienen que ajustar a eso. Es muy distinto trabajar en un canal restringido que en un canal abierto. Nosotros... Pero, por ejemplo, los tres programas que ha hecho Alexis Línez en relación a este hilo, que ha sido el de la tía Laura, el de la tía Rosita... La tercera en discordia. No, el de la tía Laura lo hizo... La tía... Fue Alexis la primera... Ajá, la primera la fue de Alexis. Exacto, no me inventes, que la tía María te va a jalar la pata. Y luego la segunda, luego lo hizo Rocío y ahora esta. Y las tres han tenido esta onda bizarra, ¿no? Esta onda de circo. Porque es el estilo de Alexis con estos programas. Pues que evolucione, que evolucione. Bueno, vámonos a la pausa comercial. Regresamos en un momento. Gracias, Bacita. Bueno, ya estamos de regreso. Nuestro público reacciona. Verónica Alvarado te regaña, Gabriel. Dice, se llama Educación. Tú has sido grosero con Carmen y ella siempre ha sido una dama. Ya supérala, te dice Verónica Alvarado, Gabo. Pues ya la superé. Pingú 87. Dice, Carmen Muñoz ya quedó fuera de la jugada. Hubiera regresado mejor a Diálogos en Confianza en el canal 11. No creo que Diálogos tenga más presupuesto que Secretos al Desnudo. Exacto. Pero lo que sí tiene es mucha más calidad y credibilidad. Es un buen comentario, Pingú. Gracias. Nunca he visto Secretos al Desnudo. Por eso no comento. No sé. No me he topado con el programa. Conozco a Alexis. Trabajé muchos años con él. Me parece un extraordinario productor. Pero también hace muchos años que dejé de verlo. No he visto esto último. Entonces, mejor yo no pido. Está bizarrón, Flor. Está bizarrón. Porque de pronto hay temas así como, mi tío me hace brujería, ¿no? Por decirte algo. Ajá. Y pues la verdad es que los panelistas, si son reales, pues son poco convincentes. Y si son actores, pues son muy malos actores. ¿Qué te digo? Ya. Ya entiendo. Pero bueno, vamos a seguir con el programa porque justamente a Carmen Muñoz la encontraste en esta alfombra de Adela Micha donde presenta su nueva programación de la saga que ayer ya abordamos cuál era esa nueva programación y llegaron varias estrellas, Gabo. Sí, fíjate que estuvo ahí el querido Carlos Cueva y pues como que yo lo noto un poquito, no sé, no sé, como un poco cansado y de hecho quizás como hasta un poco triste. Ayer que lo vi le pregunté sobre cómo va su relación con su hermana y me sorprendieron sus declaraciones. Escuchemos lo que el señor Carlos Cuevas dice sobre el asunto legal que tiene en contra de su hermana Aida Cuevas. ¿Qué ha platicado, obviamente, fuera de, como hermano? ¿Con quién? ¿No ha platicado usted con su hermana? No, ni platicaré. Desgraciadamente, así es la vida. ¿Habrá reconciliación? De mi parte no, de mi parte no, estamos peleados, somos adversarios. Pero esta pandemia nos ha dejado mucha reflexión y arrepentimiento. ¿Por qué no doblar un poquito el corazón? Porque yo quiero vivir en paz y esa persona es nociva para mí. Tú cuando tienes a alguien nociva para ti, no puedes acogerlo. Entonces, digo, yo no tengo ni qué perdonarla, ni qué decirle alguna cosa, ¿no? Ni arrepentirme de nada. Bendito sea, porque yo nunca empecé este pleito. Pero prefiero vivir en paz y que mi familia vive en paz, ¿no? Oiga, pero ¿no le duele a usted como familia, como hermano, al final del día que no exista esta paz de familia? No, digo, yo soy en paz. Será mi hermana y le dice, ah, pues si no es nociva para tu salud. Ni modo, hermano. Hay que darle paso a todo lo malo, ¿no? Y a lo bueno también. Bienvenidos cuando son para bien. Ni hablar. ¿Qué hago más con todos los conciertos que están encima? No, tengo muchísimos. Mañana me voy a Monterrey. Pues ya lo dijo, jefa. Es nocivo para su salud. Nociva, perdón. Fíjate que claro que nos duele, ¿no? Pues al final son hermanos, son familia. Pero conforme pasa el tiempo parece insalvable, ¿eh? Insalvable la situación. Y mira que Carlos es un hombre bastante amigable, bastante bonachón. Y platicas con él por un lado y dices, bueno, tiene la razón. Y platicas con Aida por el otro y también dices, tiene la razón. Ahora sí que solo ellos, ¿no? Saben qué es lo que hay en el fondo de la olla y por qué razón. Son tan gentiles con el mundo exterior, pero no logran reconciliarse como hermanos. Yo no lo puedo entender. Fíjate que a mí me platicó el otro día que él está muy sentido porque su hermana, pues como que ha tomado ciertos líderes de opinión como cómplices. Esa fue la palabra que me dijo. Como cómplices en el sentido de que la protegen, de que la victimizan, de que no son objetivos, censuran su verdad. Y dice, la verdad es que no me parece que ella esté haciendo esto porque al final del día, pues creo que los medios tienen que decir lo que tienen que decir. Así como le dan voz a ella, me tienen que dar voz a mí. Y eso sí lo ha enojado últimamente, que en diferentes espacios ha pasado eso. Sí, pero ya Aida Cuevas, en los últimos meses ya no la oigo hablar de Carlos. No. Yo creo que lleva casi un año, ¿no? Probablemente en un mood más tranquilo. El pleito ha ido tomando un perfil un poco más discreto o bajo. Yo siento a Carlos más bien como resignado a que pues así vive en paz y así debe quedarse para seguir con esa paz, ¿no? Y la verdad es que lo hemos dicho en este programa, yo particularmente lo he mencionado, yo siento que probablemente sí la señora Aida hubiera estado un poco más abierta a la negociación, a la plática, otra sería la historia, pero también siento que es una situación muy íntima, muy familiar entre ellos, que pasó no hace uno, dos, tres, cuatro años, ¿eh? Yo creo que es una cosa que pasó hace mucho, mucho tiempo y bueno, pues ahorita es nada más como que la cerecita o la gota que derramó el vaso. Bueno, ¿y en cuanto a trabajo? ¿Hacia dónde va Carlos Cuevas ahora que ya se acabó la pandemia, Gabo? ¿Te dijo? Dijo que tenía presentaciones, de hecho viajaba a no sé qué parte, creo que... Monterrey. Monterrey. Si me dijo algo del norte, tenía una presentación. O sea, el Carlos tiene trabajo siempre, hasta eso, ¿eh? Qué bueno, porque es un hombre muy trabajador y muy talentoso también. Oye, coméntame de esta declaración de Adela Micha cuando le preguntan por el asunto Silvia Pinal, se veía claramente incómoda. Muy incómoda. Fíjate que sí estaba como un poquito de malas en ese sentido, inmediatamente cortó la entrevista y dijo, chicos, ya me tengo que ir. Pero, pues es que, pues uno tiene que reconocer la responsabilidad que tiene un líder de opinión, ¿no? Y más una mujer como ella que tiene unas credenciales muy grandes, una trayectoria, y no se pudo haber aventurado a decir que doña Silvia, pues prácticamente se iba a morir. Casi, casi con hora y con día lo estaba afirmando la periodista. Se sintió un poco apenada, dice que ella le ofreció una disculpa a doña Silvia más que nada. Y, pues en el caso de Alejandra, dice que no la saluda. Pues, ¿cómo? Si no, de que le fue a levantar el evento, porque acuérdate que Alejandra fue a contar su verdad con Adela. Ajá. Es que creo que eso es lo que más les dolió como familia. A ver, ¿a quién le dio prioridad Alejandra Guzmán cuando decide hablar del tema Fría Sofía? Claro, Adela Micha. Entonces, ¿qué esperaban ellas como familia? Pues, que Adela Micha fuera más gentil con el tema de su mamá. Y no nada más a Alejandra Guzmán. Sé que también Silvia Pasquel no le habla. Y lo que dice Adela Micha es que ella buscó directamente a Silvia Pinal. Entendemos todos que por la situación de doña Silvia, que ya se ha expuesto en varios momentos en estas últimas semanas, ella es una persona mayor, que evidentemente no guarda ningún tipo de rencor y que evidentemente no le da importancia a nada a su alrededor. Porque ya doña Silvia, ¿cómo lo puedo decir sin dejarte ser gentil? No está tan consciente. O sea, digamos que no está tan consciente, ¿no? Entonces, yo no dudo que Adela le haya hablado a Silvia Pinal, pero de eso a que Silvia tuviera la plena conciencia de lo que sucedió, no lo creo. Silvia se dio cuenta de que le habló a Adela Micha, a quien recuerda con cariño, y le habló con cariño. Pero ni Alejandra ni Silvia Pazquel sienten lo mismo. Así es como yo lo veo, Rafael. Sí, yo creo que fue un error de Adela Micha. Ahora, lo que pasa es que en todos estos programas de chacoteo, que a mí me cae muy bien Adela y Maca, creo que sigue con ella, Maca Carriedo, pero a veces el estar chacoteando se les pasa la mano y entonces tienen muchas susceptibilidades. Y aunque sea muy moderno esto de hablar con libertad y estar simpáticos y contando chistes, yo creo que hay que tener cuidado, Flor. Mucho, mucho, mucho. El micrófono tiene poder, pero también tiene justamente responsabilidad. Ahora, ese día que Adela estuvo en Chisme No Like y que vino al foro de Venga la Alegría, yo se lo pregunté al aire. ¿Y se anotó? Me dijo prácticamente lo mismo. Sí, se incomodó también. Con el tema, pero me dijo prácticamente lo mismo. ¿Pero por qué se incomodó? Pues porque es un tema que es difícil para Adela, dime. Pero hay que darle el valor de que está de alguna manera, vamos a decirlo, arrepentida, que ha ofrecido disculpas. Y hay que asumirlo, porque yo vuelvo a lo mismo que digo, parece ya una grabación, pero hay gente que en radio tiene años agrediendo y diciendo mentiras y les vale. Y Adela al menos tuvo el decoro de decir, ¿saben qué? La regué, disculpe, Flor. Bueno, pero es que tampoco le quedaban muchos escenarios. En realidad, me parece que tomó la salida más diplomática, la más inteligente para ella misma y ya, Rafa. Tú lo dices, Joel, cuál otra podía haber sido la única y lo hizo, porque podía no haberlo hecho, ¿no? Yo sí creo que hay una salida, ya no tengo tiempo para explicarla, que es la misma salida que debió haber tomado Luis de Llano en esta crisis que está enfrentando y la que pudo haber tomado Adela Micha. Pero bueno, si quieren, concluimos el tema al volver de la pausa. Regresamos, no se vayan. Bueno, ya estoy de regreso, fórmula espectacular. Y bueno, quedamos en este tema de qué manera enfrentar las crisis. Yo siento que en el caso de Adela Micha es más fácil decir, me equivoqué, a decir, ya hablé con Silvia Pinal, le ofrecí una disculpa y si las demás no quieren, con la pena. ¿En qué se equivocó Adela? Ella me lo dijo, esto me lo dijo fuera del aire. Y tienes razón. Todos, cuando hay una celebridad como Silvia Pinal, que está en una situación de gravedad, como lo estuvo Silvia Pinal, todos los reporteros nos preparamos para una fatalidad. Estamos de acuerdo. Y eso no lo podemos negar. Nadie puede negar que en cuanto supimos que doña Silvia Pinal tenía COVID y que estaba hospitalizada y que tenía baja su oxigenación, todos en diferentes redacciones comenzamos a prepararnos para una fatalidad. Pero hay formas, ¿no? Y desafortunadamente para Adela, la forma en que lo dijo y la forma en que lo dijo en el corte comercial o cuando la grabaron, no fue nada gentil. Fue muy agradable, fue muy desagradable, fue poco sensible, fue incluso hasta violento, ¿no? Eso fue lo que molestó a Alejandro y a Silvia. No que lo pensara, porque todas las redacciones se preparan para una situación así, con don Vicente Fernández, con muchos famosos que nos ha tocado vivir, ¿no? El problema es cómo lo dijo. Fue demasiado rudo y eso enojó a la familia. Es más fácil decir, la verdad, sí me equivoqué, ¿no? Y ella no lo dice. Le es difícil reconocer que se equivocó. Mismo caso de Luis de Llano. Bueno, en lugar de escribir una serie de ideas y decir que sí había amor y que no cometió ningún error y que no cometió ningún delito, él debió empezar escribiendo, reconociendo su error. Pero hay ciertas personalidades que no les gusta reconocer que se equivocan. Y es tan fácil enfrentar una crisis cuando reconoces que te equivocas, pero mucha gente no se da cuenta de ello. No sé qué opinen ustedes, Joel. Lo que pasa es que, lo digo con todo el respeto para Adela, a quien además he admirado durante mucho tiempo, pero sí de pronto me parece soberbia y entonces me imagino que para el ego debe ser un golpe fuerte tener que reconocer un error. Incluso no estoy seguro que Adela lo sepa hacer, porque también es cierto que hay que saber, cuando tienes una posición como la que tiene Adela, que es una líder de opinión desde hace mucho tiempo, pues de pronto te la vas creyendo, ¿no? Y siento que de pronto reconocer un error a lo mejor no está en sus capacidades, fíjate. Lo digo con todo el respeto, insisto, ¿eh? Yo sabes qué pienso, jefa. Sí. Que también a veces esta carrera somos muy buenos para enjuiciar, para juzgar, como periodista, porque Adela lo ha hecho. Adela es enjuiciada, de la criticada, de la señalado, pero no le gusta que la señalen. Y también si uno se mete al juego, tiene que saber que a veces te va a tocar la pelota y la tienes que agarrar. Entonces, me extraña que ella, siendo una periodista, se le olvide que nuestro trabajo como reporteros es cuestionar. Y como lo han dicho grandes líderes, periodista que no incomoda no es periodista. Y periodista que no le iba a... O sea, le teníamos que preguntar a fuerza el tema de doña Silvia Pinal, porque es un tema que se quedó ahí, que nadie se lo cuestionó. Tú fuiste la primera cuando fue al foro, pero nosotros los reporteros de campo pues no tuvimos esa oportunidad que ustedes tuvieron en el foro. Yo creo que la señora está como un poquito... Obviamente, pues le cuesta reconocer su error. Ahora, tampoco es un delito. Enfrente de colegas. Claro que no. Tampoco es un delito. Que se la tome ligero. O sea, pues todo el mundo tiene errores, todo el mundo. Acuérdate cuando Mercha le dijo a esta señora... ¿Cómo se llama? A la que confundió... A Sasha Montenegro confundió con Susana Dos Amantes y le dice en un evento... Señora, ¿y su hija Paulina Rubio? Y le dice, ¿A qué? ¿De qué me hablas? Sí, su hija Paulina Rubio. No, Paulina Rubio no es mi hija. O sea, y se hizo súper viral y todo el mundo la tocó al compañero. Pero sí creo que de repente, pues a todos se nos va una que otra cosita como reporteros, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, vamos a otros temas. Joel, Rocío Sánchez Azuara. Oye, sí, fíjate que ayer viendo Acercate a Rocío, el segundo programa, pues resulta que Rocío lo empieza con un mensaje pues muy directo a Grupo Imagen. Primero dar las gracias al público porque pues habla de la audiencia, de que fue un buen inicio y repite esta frase que le dijo a Gabo en la entrevista que él ayer nos presentó le decía, pues es que me gané a mí misma, ¿no? Acto seguido, dice y le pido a la gente que por favor no vea las repeticiones. Los programas nuevos, los programas en vivo los estamos haciendo aquí. Estos son y son para usted. Entonces, usted tiene la libertad de elegir, dice Rocío, pero pues de preferencia quédese de este lado, ¿verdad? Ahora sí que una indirecta, muy, muy, muy directa a Grupo Imagen donde, por cierto, ayer hubo, pues hubo un otro cambio de programación, Flor, lo abordamos un poquito en la tarde ayer mismo cuando veíamos a Rocío a las cuatro y media otra vez. Laura dio comienzo a las cinco treinta de la tarde y pues bueno, otra vez sin avisar, por cierto, pero este, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Ayer igual vi un programa sumamente conciliador en el caso de Rosio Sintes Azuara, una actitud muy pacífica, muy tranquila. Yo creo que, bien lo dices ayer, poquito a poco tendrá que ir cambiando o elevando probablemente un poco más el perfil a un tono a lo mejor un poquito más, este, como te digo, no explosivo, pero sí un poquito más activo, ¿no? Sensacionalista. Pues sí, quizás un poco sensacionalista, no sé si sea la palabra, pero sí lo veo, lo veo muy, 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 muy tranquilo, muy tranquilo. Sí me parece una pasadez de lanza lo que está haciendo Grupo Imagen, o sea, de desaturar y sobreexponer a Rocío para darle en la torre, o sea, se llama competencia y así como ellos en algún momento se la llevaron de Televisa y les funcionó, pues ahora ella está en TV Azteca y ya, o sea, lo que sigue, insisto, tienen a Laura Bozzo, entendería si no tuvieran a alguien contratado, pero tienen a Laura Bozzo, que también es una máster en el tema, es pasadez de lanza estar sobreexponiendo a los programas de Rocío nada más para molestar, Gabo. Pues es que yo la verdad nunca me había tocado ver eso, ¿no? Y más casi, casi en el mismo horario, pero pues la gente, como tú ayer lo decías, sabe qué programa está en vivo y sabe cuál es grabado, ¿no? Tiene la misma, aparentemente, la misma firma, no sé si esto le pueda causar conflictos internos en TV Azteca a la casa productora de Tobar y de Rocío. No lo creo, no lo creo, porque pues las televisoras tienen derecho a retransmitir, o sea, son programas que les que les pertenecen, que les corresponden. De hecho, TV Azteca en el canal a más tenía una retransmisión de Rocío, que ayer me lo comentaban, pero nunca será lo mismo. De cosas de la vida. Sí, nunca será lo mismo transmitir en canal a más que en un canal nacional, ¿no? Aquí los nacionales y los que compiten es el uno, el dos y el tres, ¿no? El canal a más y el canal multimedios y el canal unicable y todos son canales de menor fuerza, de menor audiencia, entonces no pasa nada si lo ponen en el... Si en unicable tuvieran a Laura Bozzo, no pasa nada, estando Laura Bozzo en imagen. Si en unicable ponen a Rocío Sánchez, tampoco pasa nada porque no es un canal nacional. Aquí lo que están buscando es directamente afectar a Rocío. Yo no sé qué opinas. Tú, Rafael, te noto muy callado. Yo veo dos cosas. Una, yo creo que es una decisión visceral, para traducirlo, es un berrinche. No creo que dure mucho porque su imagen debe ser una televisora innovadora y estar recayendo en eso yo creo que tiene que ver con berrinche, ¿no? Yo creo que no va a durar mucho. Y en el caso de Rocío Sánchez Sasuara, yo veo una cosa muy peligrosa. Yo creo que ya no debe de salirse de la esencia de lo que ha sido su éxito. Porque si la gente no ve en sus programas la esencia de su éxito, pues se va a confundir. Hemos platicado brevemente, se los digo, la anécdota de una famosa compañía fabricante de cereales, la más grande del mundo, que no sabía por qué en el metro de la Ciudad de México no se vendían sus cereales, que son extraordinarios, de muy buena calidad. No sabían por qué se venden más las tortas de tamal y con atole. Decía, pues nosotros somos mucho más sanos, somos mejores. Y mandaron a hacer un estudio. Y la compañía que hizo, más bien lo hizo un sociólogo, porque fue el que determinó, les dice, ¿saben qué? Es que la gente en las mañanas lo que necesita es llenarse la panza con un tamal, con una torta y con atole para durar todo el día. En cambio, si comen sus cereales, pues al rato tienen hambre, entonces no están cumpliendo la función para los que la necesita la gente. Y en el caso de Rocío Sánchez Azuara, ella tiene que cumplir una función. No debe ser demasiado tenue, Flor. Pero yo creo que está empezando, ¿no? Yo creo que está midiendo el calor justamente para no extralimitarse con este tipo de cosas, como Laura desde el primer programa se fue con ¿qué pasa el desgraciado? ¿no? Laura no se pudo contener, creo que Rocío se está conteniendo un poco. Vamos a la pausa, estamos de vuelta, no se vayan. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx en radioformula.mx Gracias.